Fue con, oye, sicaria, tú sabes que soy un sicario, ¿no? Busco, busco una sicaria, man, una loca que se porte, man. Cuando le deje mi cara, cuando le hago el amor. Una mala de verdad bacana. Quiero una sicaria pa' mi. Yo quiero una mala de verdad bacana, desgracia. Quiero una sicaria pa' mi. Yo quiero una mala que me deje y vuelva me muerda. Quiero una que se muera por mí. Yo quiero una mala que me deje y vuelva me muerda. Quiero una que se muera por mí. Sicaria para mi. Oh, 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 yeah, 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 yeah Una sicaria como tú, mala con esa actitud Que cuando yo apague la luz, ya yo sé lo que quieres tú Yo quiero que tú te enciendas, caruñes y que me muerdas Yo me encargo de retomar, te voy a devorar Una mala de verdad, bacana, quiero una sicaria pa' mí Yo quiero una mala de verdad, bacana, de gracia Quiero una sicaria pa' mí Oh, 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 yeah, 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 yeah Oh, oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 oh, oh, yeah, 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 yeah Ay, yo quiero una mala, una mujer atrevida Que se escape de un niño, después de un par de bebida Que te desacata y que me hagas de todo Cuando la tenga en la cama quiero que grites fuego Fuego Yo soy lo máximo del mundo haciendo esto, maná Una mala de verdad, bacana, quiero una sicaria pa' mí Yo quiero una mala de verdad, bacana, de gracia Quiero una sicaria pa' mí Yo quiero una mala que me deje y vuelva a me muerda Quiero una que se muera por mí Yo quiero una mala que me deje y vuelva a me muerda Quiero una que se muera por mí Sicaria pa' mí Busco una sicaria, maná, una loca que se vuelva a me muerda Cuando le haga el amor, cuando le dé mi calor Busco una sicaria, maná, una loca que se vuelva a me muerda Cuando le dé mi calor, cuando le haga el amor Busco una sicaria, maná, una loca que se vuelva a me muerda Cuando le dé mi calor, cuando le haga el amor Busco una sicaria, maná, una loca que se vuelva a me muerda